Mujeres y niños, escudos de los yihadistas en la guerra del sur de Filipinas. Los yihadistas que resisten en la ciudad filipina de Marawi usan mujeres y niños como escudos humanos para frenar el avance de los soldados. Así lo denunció el jueves el ejército, que las últimas horas sufrió 10 bajas por fuego amigo en un incidente que está bajo investigación. El portavoz de la primera división de infantería asegura que el grupo Maute, afín al Estado Islámico, coloca a mujeres y niños en las posiciones de sus francotiradores en la parte alta de los edificios para disuadir los ataques de las Fuerzas Armadas. El uso de rehenes civiles por parte de los yihadistas está suponiendo un importante obstáculo para el avance de los soldados. Según el último recuento oficial han muerto al menos 174 personas, 120 yihadistas, 35 soldados y policías y 19 civiles en los combates iniciados el martes 23, cuando el grupo Maute se levantó en armas tras una redada de las Fuerzas Armadas a la ciudad. Diez soldados filipinos murieron anoche por un ataque aéreo de su propio ejército, un incidente que las Fuerzas Armadas están investigando para determinar causas y responsabilidades. El ejército reiteró que lucha contra un grupo de entre 40 y 50 yihadistas, la misma cifra presumida al inicio de los combates, aunque desde entonces han sido abatidos más de un centenar de combatientes, según los datos oficiales. De los 200.000 habitantes de la ciudad de Marawi, más de 180.000 la han abandonado.